Y moradores del Monte Grande expresaron que el anterior gobierno los dejó con el moño hecho al prometerle un asentamiento agrario luego de que según ellos dañarle sus terrenos y un proyecto habitacional que no fue terminado. Marcos Lorenzo nos presenta los detalles. Un campo millonario donde se esté explotando una riqueza enorme, mientras nosotros estamos sumergidos en la miseria. Así consideran esa zona de la provincia de Azua, conocida como Monte Grande. Allí se vivía de la agricultura, pero desapareció cuando iniciaron la obra de la presa, la cual acabó con su caudal. Ahora nosotros nos encontramos desamparados. No tenemos donde trabajar para llevar un racimo de plata en nuestra casa. Secaron el agua a la agricultura y mayoría de gente no estamos muriendo de hambre porque no tenemos de qué agarrarnos, no tenemos de qué hacer un peso. Cuenta la gente de Monte Grande que le pintaron pajaritos en el aire, diciéndole que vivirán una vida muy bonita y ahora lo han dejado sin nada. Estamos demasiado metidos por aquí adentro y nosotros queremos buscar una mejoría de vida. Nos ofrecían que nos iban a sacar con muchas cosas y esto y lo otro y ahora no aparece nada. Dicen que de ahora en adelante no saben cuál será su rumbo. Con un barrio que nos están haciendo ahí, ya tienen dos años trabajando ahí, no lo han exterminado y ahora no sabemos qué rumbo nosotros vamos a tener. Porque estamos demasiado maltratados. Los niños aquí están todos enfermos, las personas estamos congestionadas. Estas casitas están que adentro, esto es la vez que llena de lodo, esto es lodo por donde quiera, adentro. Y no podemos estar viviendo así en esta altura de juego que estamos viviendo. Que vengan pronto en los siglos de nosotros, porque de no venir vamos a tener que acudir nosotros allá a la casa. Piden al nuevo presidente de la república que se apiade de ellos. Tienen que saber lo que va a hacer con la comunidad de Monte Grande, porque se está pasando una y más. La razón de querer salir de aquí de Monte Grande es porque este proyecto nos está afectando demasiado y estamos en muy malas condiciones aquí en este proyecto. Necesitamos que nos reubiquen arriba pero pronto, porque estamos en necesidad, no nos están atendiendo como es de vida. Ser reubicado aquí a una mejor vida, las casas de aquí están ahora mismo, se han caído muchas. Para CDN, Marcos Lorenzo.